Ay, mi mamá 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 Carga mi cruz Na mi manera Y con cero de mi mamá brita Talba y la mi manera Brita, carga mi cruz Na mi manera Aunque la maña A mi mi cita Talba y la mi manera Brita, carga mi cruz Na mi manera Y con cero de mi mamá brita Talba y la mi manera Brita, carga mi cruz Na mi manera Y con cero de mi mamá brita Talba y la mi manera Brita, carga mi cruz Na mi manera Es de pura sal, llamado Vaya y lloril Vaya y lloril Vaya y lloril Vaya y lloril Pon el vía pavalla ¡Vaya y lloril Y con cero de mi mamá brita Vaya y lloril 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 La forma que te gustó, mi amor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!